En el municipio de Sensembra, la comuna está impulsando el programa de vacunación de bovinos, beneficiando a este sector que es uno de los principales fuentes de ingreso de las familias. Especialistas están llegando hasta los corrales para vacunar a los animales. Bien es cierto, este es un programa que hemos implementado como apoyo a los ganaderos con el fondo social que ahora el gobierno nos está brindando a todas las municipalidades del país y pues siendo este sector de los ganaderos el segundo más importante de nuestro municipio, decidimos apostarle con un programa de vacunación a todos los semovientes, desde el que tiene uno hasta el que tiene más de 100, solo que los ganaderos que tienen más de 15 animales, pues aquí en la municipalidad se les hace entrega de los cuatro productos veterinarios y ellos mismos los suministran a su manera, pero ya para los ganaderos que tienen menos de 15 animales, pues digamos que de aquí de la municipalidad se contrata un equipo vacunador especializado para que puedan ir casa por casa, caserillo por caserillo, a vacunar el ganado a todos nuestros ganaderos pequeños. Son más de 7 mil dólares los invertidos por la municipalidad de Sensembra en este proyecto, que está dirigido al sector ganadero. Son más de 2 mil semovientes los que recibirán cuatro vacunas, algunas aplicadas por sus propietarios y otros por técnicos. En total, pues, son 55 ganaderos que hemos hecho un diagnóstico que tienen más de 15 animales y hay alrededor de 80 a 100 pequeños ganaderos que se va a cubrir el 100% de ellos. ¿En cantones, caserillos y en todos los lugares están llegando? Sí, hemos hecho una agenda y durante 10 días, pues, ahorita estamos a la mitad, ya se anda cubriendo el cantón, el rodeo, se anda vacunando un caserillo cada día y así, pues, se hacen las rutas para cada uno de los caserillos. La vacunación de bovinos se desarrolla dos veces al año y las vacunas ayudan a evitar las enfermedades que atacan a los animales, mientras que los propietarios se ven beneficiados al ahorrar los costos que requiere este proceso. Vacunamos dos veces en el año, antes de la entrada del invierno y a la salida del invierno. Cuando iniciamos el proyecto solo poníamos vitamina y desparasitante, ¿qué estos son? Vitamina y desparasitante. Después ampliamos el proyecto y aplicamos dos vacunas, una contra posta negra y otra contra antrax, son dos enfermedades que son las que prácticamente están atacando al ganado ahorita. Me preguntaba a él ahorita que el ganadero aquí es un gran beneficio para el ganadero. Aquí hay un técnico privado que los ganaderos, más que todos los que tienen ganado bastante, lo invitan a que vengan a vacunarles de vez en cuando el ganado. Y él anda su producto, él únicamente, él hace todo, pues. El ganadero lo único que hace es ayudarle a amarrar el ganado, tenerlos enchiquelados así como ahorita, pero cobra entre tres y cinco dólares en cada puyón que le pega. O sea que nosotros le estamos ahorrando a cada ganadero, por lo menos le estamos ahorrando entre unos diez hasta quince, hasta veinte dólares. Más de doscientos pequeños y grandes ganaderos del municipio de Sensembra se están viendo beneficiados con la vacunación de sus emovientes, proyecto que impulsa la alcaldía municipal a través del fondo social brindado por el gobierno salvadoreño. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias. 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 Gracias.